Yo quiero saber la causa Que te apartó de mi lado Si solo faltaba un mes Para pedirte la mano Yo quiero saber la causa Que te apartó de mi lado Si solo faltaba un mes Para pedirte la mano Contigo me hice ilusiones Sin sospechar de tu engaño Pero como iba a creer Que tu amor fuera tan malo Si con besos me decías Amor te quiero y te amo Contigo me hice ilusiones Sin sospechar de tu engaño Pero como iba a creer Que tu amor fuera tan malo Si con besos me decías Amor te quiero y te amo Amor te quiero y te amo Viví unos tiempos feliz Pero ya todo ha cambiado ¿Por qué por tu ingratitud? Pasó los días amargado Pero algún día ves tu error y vendrás muy triste a mi lado Pidiéndome por favor Que perdone tus pecados Pero yo a ti te diré Pídele perdón al diablo Amor te quiero y te amo Amor te quiero y te amo